Las mujeres cada día hacen patente la frase de Fidel Castro Ruz cuando expresó La mujer es una revolución dentro de la revolución. Estas palabras se pusieron de manifiesto en el acto municipal en salud al 8 de marzo, evento que se llevó a cabo en el bloque Manuel Ladoani de la Delegación 5 de la Comunidad del Bosque, el municipio de Pilón. Un encuentro de pueblo donde participaron hombres y mujeres federadas, amas de casa y trabajadoras, para reconocer el trabajo desplegado por las delegaciones y bloques de la Federación de Mujeres Cubanas en este territorio. Ustedes las piloneras tienen como tradición que por la revolución estén las primeras trincheras. A las cinco secretarias de las delegaciones del bloque sede de la cita y secretaria de otros bloques del municipio, les fue entregado reconocimiento por el cumplimiento de las tareas de la organización, el aporte a la patria, la cotización, acciones en las comunidades, entre otras actividades realizadas que enaltecen la Federación de Mujeres Cubanas. A su vez, el secretariado provincial entregó reconocimiento a Marta Digno Aguilera, candidata diputada por Pilón, a la décima legislatura de la Asamblea Nacional. Y a Leumira Pérez Fuentes, secretaria municipal de la organización femenina, se le entregó reconocimiento como municipio destacado en la provincia de Granma, el que recibió de manos de la secretaria del partido y la presidenta del gobierno. Pérez Fuentes, titular de la federación, pronunció las palabras centrales del acto, haciendo un llamado a las mujeres a votar como primeras este 26 de marzo. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por sus valiosos aportes al trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas en el municipio, representativa de la labor femenina en diferentes esferas de la sociedad, fueron reconocidas en media luna mujeres de diferentes bloques y delegaciones, con más de 20 años como dirigentes de base, delegada de circunstricción, la candidata a diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, entre otras que enaltecen a la mujer cubana por su apoyo a las tareas que demandan del esfuerzo colectivo. Siempre buscando la unidad entre las mujeres cubanas, entre las federadas de allí de la zona. Cuando la enfermedad de la pandemia, nosotros también participamos, ayudando a llevar alimento e hicimos recogidas para aquí, para el hogar, para la materna, para el hospital, de nasobuco, de jabón, de aseo personal y de alimento. Yo me siento satisfecha con el trabajo que he hecho y decir que vamos a votar toda la federada y la zona completa, un voto por el sí. Mujeres con alto compromiso, principios y valores revolucionarios que la mantienen siempre activa en la Federación de Mujeres Cubanas. Nosotros nos sentimos satisfechas, nos sentimos realizadas, nos sentimos con un trabajo que nunca vamos a terminar, solo la muerte o las enfermedades nos terminará este trabajo. Hacemos ese trabajo importante porque nos toca, porque somos una de las revolucionarias y una de las compañeras que tenemos lo que Vilma nos dejó, lo que Celia nos dejó. Y hoy la revolución tiene que saber que aquí tiene una revolucionaria, que aquí tienen varias compañeras que luchamos. Me siento de esta revolución, de esta Cuba socialista, y siempre he dado un paso hacia adelante y además tengo amor a la Federación. Le he dedicado mi vida a esta organización porque me gusta, porque es algo que llevo dentro, porque lo siento. Reconocemos la situación económica por la que está enfrentando el país, pero eso no puede limitar el trabajo de la Federación. Todo lo contrario. Tenemos que hacerlo todavía con más deseo, con más orgullo. Me siento útil y lo seguiré siendo hasta que ya deje de existir. Toda una vida apegada al trabajo de la FMC distingue a estas medialuneras cubanas de estos tiempos estimuladas en el acto municipal por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, efectuado en el patio de la casa natal de quien simboliza las palabras fidelidad y revolución. Celia Sánchez Manduley, Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.